Mi nombre es Víctor Manuel Reyes, soy operador del Patio México, traigo la unidad 1552 y esto es el diario de un operador. Fíjate que siempre me gustó la carretera. Algo así chistosísimo que mi mamá me preguntaba, ¿no? ¿Y qué vas a estudiar, hijo de grande? ¿Choferismo? Pues sí, sí, estoy bien. Choferismo aquí ando, ¿no? No, pues yo empecé desde abajo, ¿no? A los 18 saqué la licencia federal y empecé con una de tres y media, de ahí le subí al Rabón, luego al Torto. Cuando viajaba hacia Tijuana yo veía las filotas que se hacían ahí en el querobá y todo, y yo traía uno de esos y yo pasaba recto, ¿no? Pero pues también siempre tuve la ansiedad así de qué se sentirá, ¿no? Como por qué todos los traeros se sienten bien en las nubes, ¿no? Un día voy a hacer y a un día se lo dije a mamá, ¿no? Un día te voy a traer un tracto de afuera y creo que ahí está, ¿no? A manejar el tracto también, tuve tres maestros, ¿no? Un amigo que se llama Luis Miguel, el Goofy Chabelote, que fue el que me trajo a Truca y fue donde me gustó y aquí me quise quedar. Y el Mantas, estos tres fueron los que me dijeron, pues sí, 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 sí pasas. La manera es lo que se me hizo más difícil. Sí hubo veces que dije, ¿quién te mandó? Si tú estabas bien allá. Pero pues también ni modo de regresar y decirle a mi hija, no, más que nada por ellos, güey. Dije, no, pues no voy a regresar a decirle a mi familia, no pude. En lo que le vas agarrando, la práctica es lo que más se me hizo difícil. Prácticamente los que me enseñaron, pues lo hacían ver tan fácil que decía, no, sí, sí, es difícil. Ya dos años y medio aquí en la Truca, aquí fue donde me dieron la oportunidad y siento que no les he fallado, ni ellos me han fallado, ¿no? Nunca. Casi por lo regular siempre tramos químicos. Es lo que me gusta de Truca, que como soy de Mezco, te respetan mucho eso de andar nada más México en Laredo. Para que puedas estar un poco más en casa, sí, porque es lo que te va a hacer, está difícil, ¿no? Y pues ya bajando así, pues ya en los ratos que por ejemplo llegas a descargar y te toca el viaje hasta mañana, córrele para casa a ver a los niños. Mi 1028 es el yogui. Desde, ahora sí que desde chiquito, un primo de un amigo de la cuadra. Decía que era muy huevón y muy comelón, por eso me pusieron el yogui. Y así se me ha quedado. Yo me casé hace 8 años y tengo dos hijos. Uno de 6 años y otro de 7 años, Helen, y Tadeo de 7 meses. Mi esposa, Dios, o sea, soy muy hogareño, vaya. Luego sí, nos hace falta una saldita, pero casi siempre es llegar y mi hija siempre me pides más salditas, papá. Hola, mi nombre es Sandra Duarte y esta es nuestra familia. Ella es nuestra hija que se llama... Me gusta mucho cuando viene papá, nos consiente siempre y siempre nos hace descargar nada o así, o a veces nos hace descargar, así para bailar. Él es Pedro Tadeo, nuestro hijo. Les quiero compartir que Víctor como persona es excelente, pero como esposo y papá es el mejor. Estamos muy orgullosos de él, de su trabajo y que siempre esté contento. Él, definitivamente, su pasión es nuestra pasión. Y nosotros somos... La familia truquiana. De hecho, casi paranormal. Casi nunca lo cuentas porque entonces vas bien mal, ¿no? ¿Qué te tomaste? Algo muy raro que pasó. Venía de Ciudad Juárez y ese día venía custodiado. Me trae el custodio a bordo y a un ayudante. Y así agarrando a lo lejos se vio como que cayó una bola de fuego. Pero nadie dijo nada, entonces nos vemos, sí. Pero después de un rato todos dijimos, ¿viste lo que pasó? Sí. Y en eso nos dice el custodio, no volteen para acá. Y pasa que te dicen, voltea, ¿no? Y una bola de fuego así, no a la altura de la ventana, pero sí se veía a lo lejos así, en la orilla de la cartera. Algo raro, ¿no? Te digo, no lo cuentas porque siempre dicen, sí, sí habrás venido, ¿no? Pero los tres lo vimos, eso fue lo raro. Dicen que son brujas, pero dicen que en el estado de Chihuahua hay muchas, pero quién sabe. Ni lo quiero averiguar. Disfruto y lo hago con pasión y siento que al día que le pierde amor, pues ya, ese día voy a bajar, ¿no? Pues el viajar, ¿no? Conocer, que andas en todos lados, ¿no? Nadie te cuenta, nadie te dice. Así que conozco desde Tijuana hasta Mérida. Desde que te pierdes todo lo de tus hijos, ¿no? Ya que mi hija tiene siete años y que me hable, me diga, ¿papá, cuándo viene? Y, no, eso sí, es lo único que, digo, chales, ¿no? Por no haber estudiado, ¿no? Pero pesaba más la mochila. Sí, sí, es cierto. Sí, nosotros no habría nada en sus tiendas, ¿no? Nosotros me vemos todas las mercancías para que fabriquen o para distribución y todo. Y es lo que la gente casi no ve, ¿no? No saben el estrés o la presión o que ya no llegaste a la cita o que llevo un accidente. Que he estado varias veces a punto de decir, ya estuvo, ¿no? Ya me voy de truca. Y mi esposa es la que no me deja. A mi esposa le encanta que usara trucañón. Es muy apasionada. Está en la esposa de un trailero y me motiva siempre que le digo, no, ya me vas a ir, pues ella me dice, no, acérdate que desde que entraste allí hemos estado bien. Entonces, por ella, a ella que les queda renunciar, háblenle a ella. Sí, a mi hija le encanta, también. Mi nombre es Víctor Manuel Reyes, mi 1028 es El Yogi y hagamos que suceda. ¡Gracias!